Buen día, hermanos y hermanas, paz y bien a todos. Un nuevo día, un nuevo amanecer en este día 14 de septiembre, en que la iglesia dentro de la liturgia conmemora la exaltación de la Santísima Cruz. Ya sabemos que en nuestro país muchas veces celebramos la Cruz de Mayo, es decir, en mayo exaltamos y hacemos realmente esta fiesta. Pero en muchos lugares todavía tenemos esta gran conmemoración, sobre todo en la ciudad de Cajamarca, que tenemos sobre todo esta fiesta todavía se celebra en dos oportunidades. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo que significa la Cruz para nosotros. No es una cruz el sufrir por sufrir, es el sufrir porque yo doy mi vida, pero por amor, no por obligación, ni por una necesidad, digamos, personal, sino una necesidad que es parte del amor de Dios y ese amor que he llenado mi corazón, poder yo también aplicarla con generosidad y entrega. Para decir con Jesús, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien se la doy, porque amo de verdad. De manera que no estamos pensando en esas cruces donde vamos a sangrar necesariamente, sino en esta mañana mirar lo que significa el entregarse día a día al servicio de los demás. Como una mamá que se levanta temprano, o un papá también para trabajar, dedicar horas y horas al empleo, para poder así llevar un pan a la casa para sus hijos, o de repente para que ya estén estudiando una carrera, y a veces no siendo agradecidos, a ver los hijos portándose mal, siendo desconsiderados con los padres, pero ellos, a pesar de todo, se dan totalmente. Y qué más cuando tú te dedicas también al servicio de ayudar a los demás, aunque no sean tu familia. Eso es también grandioso y loable. Ese es entregar también nuestra vida y hacer de realmente una exaltación de la cruz. El Señor nos hace llegar su palabra a través del apóstol San Pablo en la carta a los filipenses, que dice Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Querido hermano, el Señor nos invita a poder vivir plenamente nuestra entrega, nuestro amor, nuestra generosidad, para que no sintieran los importantes por encima de los demás, sino siempre en una actitud de servicio, una actitud de entrega, una actitud realmente de generosidad y de servicio hacia los demás. Es lo que tenemos que aprender con ese Dios que nos ayuda a poder darnos cuenta de que Él siendo Dios vino a ser uno más de nosotros. Señor, ayúdame a valorar todo lo que tengo, todo lo que me has dado. La vida, el trabajo, la familia, la salud, todos nuestros sentidos y los bienes materiales que aún no son los más importantes, pero sí nos permiten a mantener una vida, una estabilidad, un hogar. Revíselo, Señor, de ti y que a lo largo de este día yo te irradie con mis acciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.